A Barbie, ¿vos hubieses entrado embarazada a la casa? Claro, en un principio sí, cuando fui a hacer el casting, sí. ¿Y qué buscabas entrando embarazada? ¿Qué hubieras buscado en la casa? ¿Qué hubiese buscado en la casa? Y la verdad, yo cuando fui a hacer el casting, lo pensé más por el lado de un trabajo. Tenía entendido como que a los chicos les pagaban por mes. Les pagan. Claro, y bueno, si ganaba, o sea, no pensaba en ganar porque no iba a llegar, porque en el medio van a ser mi hija. Entonces, lo veía más por el lado del trabajo. O sea, esa era mi única... Claro, como yo soy bailarina, digo, bueno, acabas que me puede servir para cuando, después de tener a la nena, más laburo y... ¿En qué momento del embarazo hiciste el casting? ¿Ahora hace poquito o hace unos meses? Yo estaba creo que de cuatro y medio. Claro, pues ese es un lindo momento del embarazo para ir, pero a lo mejor ahora, ¿cómo te sentirías? Claro, después de ese casting... Tendras y todo ahora, ¿no podrías? Claro, no, yo vi que se estaban así, cagándose de frío. Y no sé. Pero claro, después, este, no... Dije, no, imposible. Pero hubieses entrado, o sea, si la posibilidad... Te llamaban y te decían, bueno, vas a entrar a la casa. ¿Lo hubieses aceptado? Sí. Y cálculo que sí. ¿Y sabiendo que estaba Francisco también? Sí, ¿por qué no? Sí. Tengo un tema un poquito, la quiero preguntar, por ahí, así nos ordenamos un poco. Digo, vos fuiste pareja de Francisco durante cuánto tiempo? Y cuatro años y medio. Ah, un montón. Ah, está lo de... Convivía, o sea, tenía una relación así de... Convivimos cinco meses, más o menos. Porque él viajaba un montón, si no te cuenta. Sí, sí. ¿Y después ustedes se separan por algo en particular o por los viajes? Y ya a lo último de la relación teníamos como muchos problemas. O sea, no estábamos perfectos, pero bueno, seguíamos rebándola. Y como él viajaba mucho, yo a veces me enojaba por eso y no... Como que venía medio tirante. ¿Y vos quedaste embarazada en un momento en que ya estaban mal? Claro, y además él tenía como un montón de proyectos afuera. Entonces, y en el medio, yo quedo embarazada, como que todo fue... ¿Y en qué momento te enteras de la historia de Campanita, de Gisela Bernal, de la cuenta de él? O sea, ¿cómo...? No, no, yo estaba en mi casa con mi hermana, almorzando y sale todo en la televisión. ¿Estabas viendo intrusos? Claro, estaba viendo intrusos. Pero vos sabías que él en algún momento tuvo algún tipo de relación o vínculo sexual con Campanita? No, nosotros nos peleamos una vez porque él me había sido infiel. Con Campanita. Claro, pero... ¿Sabías que era Gisela? Sí, porque yo la conocía. Ah. Este... De vista, o sea, nunca tuve una relación con ella ni nada. Pero nada, fue como una infidelidad como cualquier otra. Lo perdoné y seguimos perfecto y nada. ¿Y en algún momento te habló de la posibilidad de ser el papá del niño? Cuando nadas el niño. No. ¿Un sospecho, una duda? Nunca estuvo preocupado, nunca dijo tengo un problema, nada. ¿Y vos creés que él sabe realmente si lo es o si no lo es? No. ¿No lo sabés o creés que no lo sabe? No, yo creo que él no lo sabe. Pero vos hablaste con él, digamos. Claro, por eso. Vos dijiste que antes de que él entre, hablaste. Claro, y además cuando empezó a salir todo esto, yo me comunico con él y le empiezo a contar y él ya sabía un poco y como que estaba pasando por amigos y... ¿Le apareció la duda ahí o dijo no, eso es un... de propósito? No sé, no sé si después él habrá hablado con ella o no, pero... Porque viste que en el Twitter hay mensajes cruzados durante este tiempo, hay una foto de él, de Delgado, con el hijo de Gisela, en la casa de Gisela, o sea, había una relación que se mantenía. Y eso yo la verdad que no me enteré porque como nosotros no estábamos juntos más... Pero las fotos de él con el hijo de Gisela son de hace un tiempo, ¿no estabas vos con él hace dos años o un año y medio? Sí, no, yo tengo entendido que la foto con el N es de ahora. De verano, de este verano. Pero hay también viejas. No, las viejas que muestran, las que yo vi, las que Gisela está acostada con él, yo ahí no lo conocía a Francisco. Ah, no lo conocía. ¿Y en qué fecha, digo, esta infidelidad que él te hace con Gisela Bernal, ¿sabés cuándo fue? Sí, de más o menos con... Claro, sí, con la fecha. La verdad que no sé, ni me acuerdo. Creo que es cuando apenas nos fuimos a vivir juntos, pero no... No te acordás la fecha, más o menos, porque digo, a raíz de eso se puede hacer más o menos un cálculo y ver si existen las posibilidades o no. No, no sé. Eso no lo puedo hacer. Barbie, ¿cuál es la postura de él con la paternidad? Porque recién contabas en el casting de Gran Hermano que él no quería ser padre. Claro, no, no, porque él tenía un montón de proyectos, entonces no estaba pensando en eso. O sea, no lo tenía ni en los planes, ni yo tampoco. Pero él lo vivía como, si quedás embarazada no me hago cargo, ¿cómo lo vivía él? No, nunca. No, no, nunca. No. No, jamás me dijo. Porque vos tenías miedo de decirle que era como una Verónica Ojeda, eras con Maradona más o menos. Tenías miedo de decirle que estabas embarazada. Sí, bueno, porque, qué sé yo, por nuestra relación que estábamos teniendo que era muy mala. Y aparte, un hijo a veces te une o te separa más, o sea, entonces ese era mi miedo en realidad. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo fue el día que le contaste? No, él justo estaba yendo de viaje a trabajar y él me dijo, me quedo. Yo le dije, no. O sea, ¿por qué vas a dejar tu trabajo? No, no te quedes. Anda. Ah, él te ofreció quedarse, no es que te abandonó con la panza. No, no, él se estaba yendo, claro. Y me dijo de quedarse. De quedarse a acompañarte, no como pareja, ¿no? No, claro, claro. Hacerte el acompañamiento como papá, pero no como tu pareja. Claro, claro. Y entonces, bueno, después en el medio, yo me enojo con él, él se enojó conmigo. O sea. Y es normal. Sí, es normal. Pero si él se ofreció a quedarse, yo le dije que no. Y hoy por hoy, ¿cómo es la relación exactamente entre él y la panza, digamos, el bebé que está por llegar? ¿Cuál es la idea? ¿Que él se haga cargo o no se haga cargo? ¿Logo tengan juntos? ¿Estén en el parto? Sí. Todo eso. ¿Le va a dar apellido? ¿En ese orden? ¿Ese orden? ¿Le va a dar apellido? ¿Se va a hacer cargo? Sí, por supuesto. Aparte, la familia está feliz. Ah, bueno, genial. Yo me llevo bárbaro. Hace poquito estuve. Me estás haciendo quedar genial. Sí, no era el monstruo que nos pintaron. No me imaginé. ¿Vos se dices enamorada de él? Yo lo quiero muchísimo, lo adoro. O sea, tenemos nuestras diferencias en la intimidad. También un montón de cosas que no estamos de acuerdo. Que él piense una cosa, yo otra. Los viajes supongo que es un tema de conflicto. Porque vos sos bailarina acá y él viaja por todo el mundo y vos quedás acá. Pero con una bebé, más todavía. Claro. La complicación, ¿no? Y vos no podés conseguir trabajo. Pero, claro, yo cuando él viajó la primera vez a Ecuador, yo fui a visitarlo. Claro. Y ahí trabajé. Ah, bien. Con él. Pero después ya no hubo esa posibilidad de poder irme. Pero no lo amás más. ¿Sentís que ya no es un amor para vos? Sí. Y no sé, yo lo quiero mucho, pero no sé si volvería a estar en pareja con él. La verdad que ahora no sabría decirlo. El Francisco que vemos en Gran Hermano, ¿el Francisco Real es el que lo ves en tu casa? ¿O estás siendo un personaje ahí en la tele? No, no, es tal cual. Es así, es sensible. Es así. De amigo. A mí me suena llorar. Que lo vi dos veces. Él contó una historia que recién Jorge hacía mención a eso, que tiene que ver con algo que le pasó en la infancia y que él decía que quizás por eso él no podía estar o mantener una relación muy buena y seria con una mujer. ¿Vos sabés de qué se trata? ¿Te la contó? Sí, sí, sí. De una, de la primer, del primer amor de él, Paula se llamaba. Sí, sí. Chao.